¿Cómo le fue a Messi jugando versus el Real Madrid? El mejor jugador del mundo y quizá de la historia, disputó 44 clásicos entre Barcelona y Real Madrid desde el año 2005, año en el que debutó en la institución catalana. De esos 44 partidos que disputó, ganó 19, empató 11 y perdió 14, donde anotó 26 goles brindando 16 asistencias en este cruce tan importante. Uno de los datos más destacados quizá de Messi es que de los 26 goles que le marcó al Real Madrid, 15 se los hizo jugando de local, no en el Camp Nou, sino en el Santiago Bernabéu. Algo malo tenía que tener, porque Messi es humano, y es que hace 5 clásicos que no logra convertirle al Real Madrid, siendo el año 2018 con Luis Suárez en el equipo y un 2-2 para el Barcelona-Real Madrid, el último antecedente en donde Leo Messi le convirtió a la institución blanca. Otro dato de color sobre Lionel Andrés Messi es que ninguno de esos 26 goles que le convirtió al Real Madrid fue en la Copa del Rey, 18 los convirtió por la Liga de España, siendo el certamen en donde más lo enfrentó, 6 por la Supercopa de España y 2 que fueron conseguidos en Europa, es decir, en el ámbito internacional. La estadística entre Real Madrid y Barcelona marca que se han jugado más de 240 partidos, 246 para ser precisos, con 97 victorias para el equipo catalán, 52 empates y 97 victorias para el Real Madrid, con 403 goles anotados para el Barcelona y 410 tantos anotados para el Real Madrid Club de Fútbol. En cuanto a los clásicos, por primera división de España, son 72 las victorias del Barcelona, 35 empates y 74 las victorias para el Real Madrid. El último encuentro en el que se cruzaron fue el 20 de octubre del año pasado, 2020, en donde el Barcelona cayó en el Camp Nou 3-1 frente al Real Madrid de Zinedine Zidane con goles de Valverde, Sergio Ramos y Luka Modric, mientras que Ansu Fati empataba transitoriamente para el Barcelona. ¿Podrá volver Lionel Messi a anotar frente al Real Madrid en esta edición del Clásico?